Ven a calentarte fríjimo No hay estrella, las nubes están llorando Y yo te ofrezco mi candela Porque está lloviendo, ya está frío afuera Porque está lloviendo, ya está frío afuera Dame un beso primo, dame un beso en tu boca Para que me vuelva loca Porque dicen que a los ojos con un beso te enamoran Dame un beso primo, dame un beso en tu boca Para que me vuelva loca Porque dicen que a los ojos con un beso te enamoran Si tu amor está temblando Ven a calentar tus manos Tengo un corazón ardiendo No se apaga mi soñar contado No se ve mi familia extra Mi puerta siempre está abierta Y una copa de agua quente Y tengo para que se lave este dos Porque está lloviendo, ya está frío afuera Porque está lloviendo, ya está frío afuera Dame un beso primo, dame un beso en tu boca Para que me vuelva loca Porque dicen que a los ojos con un beso te enamoran Dame un beso primo, dame un beso en tu boca Para que me vuelva loca Porque dicen que a los ojos con un beso te enamoran No tienes quien te quitará Ven arrimarte a mi bailar Que te costaré mi vida Y luego me cuentas tus penas Porque está lloviendo, ya está frío afuera Porque está lloviendo, ya está frío afuera Dame un beso primo, dame un beso en tu boca Para que me vuelva loca Porque dicen que a los ojos con un beso te enamoran Dame un beso primo, dame un beso en tu boca Para que me vuelva loca Porque dicen que a los ojos con un beso te enamoran Dame un beso primo, dame un beso en tu boca Para que me vuelva loca Porque dicen que a los ojos con un beso te enamoran Dame un beso primo, dame un beso en tu boca Para que te vuelva loca Porque dicen que a los ojos con un beso en tu boca